bienvenido bienvenida a tu canal bodhidharma cuerpo cristal vamos a estirar la espalda inhalar contar hasta cuatro y la atención en el tercer ojo ahora cuenta hasta cuatro sin respirar ahora exhala contando hasta cuatro sin respirar ahora inhala contando hasta cuatro y ahora vamos a tensar déjala tensar, tensar, déjala tensar, tensar y ahora vamos a mover un poquito el cuerpo así como la energía del cuerpo, moviéndolo ahora paramos sintiendo un dos tres un, dos, tres, un, dos, tres soy fuerte, soy rápido soy fuerte, soy rápido soy fuerte, soy rápido ahora sacude un pie intentando sacar algo que está enganchado a la pierna ahora movimiento de rotación con el pie movemos el pie hacia un lado y hacia el otro sacudimos y ahora movimiento circular hacia un lado hacia un lado hacia el otro vamos 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 y despacito vamos haciendo la espiral cada vez más pequeña hasta girar en un punto inspirar y expirar la espalda bien erguida la atención a la respiración relajando hombros ahora juntamos los pies acariciamos el lancien vamos a poner las manos así doblar una rodilla y doblar la otra inspirar hacia la izquierda rodilla derecha doblada cambio de rodilla expirar inspirar cambio de rodilla inspirar expirar 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 el abuelo expirar el saludo a la expirar la y ahora hacemos una vez más y imagínate una bola de cristal entre las manos y conservas la energía entre las manos separa los pies mete la energía en los riñones cuantitos en los riñones cuantitos en las piernas brazos y este es un poco de movimiento para equilibrar el cuerpo sobre todo este movimiento va súper bien para las mujeres porque activa todo el sistema endocrino entonces vamos a sacar tres cartitas para ver qué nos dicen qué nos inspiran estas tres cartitas hoy la primera cartita nos habla de avance vamos a avanzar estamos en un proceso de avanzar y el avance es que realmente has decidido romper barreras y avanzar para eso tómalo como un juego no lo tomes tan en serio ríete de ti mismo juega disfruta como un nene ¿para qué? para llegar a la maestría a la maestría y a la participación si llego a la maestría si llego a mi maestría personal entonces tengo que compartir aquello que tengo y dar lo mejor de mí en todos los sentidos el día 25 que es luna llena hay un eclipse el primero el más fuerte será el día 8 así que os invito a estar centrados equilibrados y estables para recibir todos los beneficios que estos momentos astrológicos van a traer vamos a conectar con el agua y sentir la energía del agua la fuerza del agua y bebemos ya sabéis siempre que sacamos lo más negativo del agua la interferencia externa la influencia electromagnética y en el agua la ponemos amor el agua sabe lo que tiene que hacer para que nuestro cuerpo funcione bien gracias por estar ahí gracias por mantenerte fuerte estas vienen semanas muy bonitas muy potentes que te invitan a estar centrada equilibrada y estable así que estamos conectados los amo chao